Con la novedad, mis joyitas farandoleras, que Paul Stanley se ha casado con la modelo J. Lee Bernat. Pero al contrario de lo que ustedes pensarían, no fue en una gran boda celebrada en México, sino por una ceremonia civil. La cual fue tan privada que solamente acudieron sus familiares y amigos más cercanos. Los cuales se quedaron bien calladitos para no revelar el gran secreto. Y es que fue en el programa Cuéntamelo Ya, donde se informó que Paul Stanley ya estaba bien casadito. El enlace civil se llevó a cabo el día 22 y el 25 de diciembre aprovechando que estábamos de vacaciones. Y desde entonces la parejita nueva se ha mantenido en un perfil muy bajito en todas sus redes sociales. Pero como ahora ya se hizo muy público que están casados, se espera que empiecen a subir muchas fotografías y videos del enlace. Y obviamente también el contenido del día a día de su vida de casados. Esta pareja inició su romance en el año 2021 y se comprometió en París el 1 de enero del 2022. Así que por fin han sellado su amor con un enlace matrimonial civil. Solo queda esperar, si también lo van a hacer de manera formal ante la iglesia. Pero díganme ustedes qué opinan al respecto. Apóguenme con los comerciales, con los likes, comentando y sobre todo suscribiéndose que yo los estaré leyendo.